de acuerdo a los estudios de las condiciones climáticas en los próximos días se esperan lluvias con bajas intensidades pero se recomienda a la población a seguir las indicaciones de copeco para la seguridad de todos prácticamente hoy y mañana con un pronóstico de lluvias para el occidente y la zona norte incluyendo el valle de zula y siempre podríamos tener afectaciones porque el suelo se encuentra prácticamente en 100% de saturación si mire hoy primero de junio comienza la temporada ciclónica y se extiende hasta el 30 de noviembre con la diferencia que este año 2022 va a ser una temporada ciclónica activa se van a formar alrededor de 19 tormentas tropicales en el largo de estos cinco meses y de esas 19 4 pueden ser para centroamérica y de esas 4 2 pueden ser para el territorio nacional así que estamos con probabilidades altas y recordemos que nuestro país muchas zonas son vulnerables las recomendaciones son importantes porque recordemos que el valle de zula y el occidente quedamos con una alta vulnerabilidad a raíz de eta iota limpiar cunetas hacer trabajos mancomunados con alcaldía fortalecimiento de sus techos por los vientos rachados y estar muy pendiente de los medios de comunicación y de todas las notificaciones que se emitan de parte de copeco recordemos de lecciones aprendidas de eta iota si copeco emite asimismo se reiteró el listado de departamentos que se encuentran en alerta maría para que pobladores de dichas zonas tomen muy en cuenta las medidas de prevención y seguridad se encuentra ocotepeque copan santa bárbara cortez el departamento de francisco morazán y olancho se encuentra en alerta verde el departamento de la paz intibucal empira y soluteca le estamos dando vigilancia a la al primer ciclón tropical en el atlántico que se podría formar el día viernes de ser así esperamos un fin de semana muy lluvioso con las imágenes de hector mengibar les informó cristian serón ir a los que se encuentran en la ciudad del atlántico que se encuentran en mi Gracias.